Ya llegó el tiempo de lluvias En sus hieleras no se vayan a tirar Cruzando ríos y arroyos nada nos puede parar Los que traen sus cuatrimotos tampoco se han de rajar Esta vagancia es extrema al estilo Culiacán Mujeres de copiloto tomándote catelán Y se vinieron, se vinieron Mujeres de copiloto tomándote catelán Mujeres de copiloto tomándote catelán Es que hombre he venido, ya ves que vale por dos El cosalazo es pretexto para tirar el estrés Entre la sierra y sus brechas se ven los racers correr La caravana es muy larga, son pasaditos de cien Siempre al cien y pasaditos andamos todos también Mujeres de copiloto tomándote catelán Mujeres de copiloto tomándote catelán Mujeres de copiloto tomándote catelán Mujeres de copiloto tomándote catelán